muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like se veía venir y ha terminado pasando eeuu está en una encrucijada bastante desagradable con la ley de chicks por américa la cual prometía 52 mil millones de dólares en fondos para toda aquella empresa que quisiese invertir en semiconductores en suelo americano pero el proyecto de ley sigue bloqueado y ya son tres los fabricantes que se han unido para alzar su voz intel tms y global wafer ha sido el tercer mayor fabricante de obleas del mundo el taiwanes global wafer lo que ha puesto el dedo en una llaga que no sana ni tiene pinta de hacerlo el mensaje que comparte junto a inter y tsmc es claro y ahora es el gobierno que tiene que mover ficha principalmente porque china y europa están a la carrera gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias